Hola, soy Julián González Escañón y soy el coordinador de incidencia nacional de la Comisión Colombiana de Juristas. El 4 de julio de 2021 la Constitución llegó al tercer piso. Para conmemorar los 30 años desde la Comisión Colombiana de Juristas, queremos recordar algunos de los avances de derechos humanos más importantes que se han dado durante este periodo. Este es el primer video de una serie explicativa en la que expondremos cinco desarrollos fundamentales de la Constitución. El primer tema que abordaremos es el de los estados de excepción. Uno de los principales avances de la Constitución de 1991 que replanteó este sistema es que le impuso controles claros y apostó por una definición más clara de cada uno de los estados de excepción. Primero, la conmoción interior. Segundo, la guerra exterior. Y tercero, la emergencia económica, social o ecológica. Este modelo permite que la Corte Constitucional ejerza un control más intenso sobre la excepción. La Ley Estatutaria de Estados de Excepción o Ley 137 de 1994 y la sentencia C. 179 de 1994, que controló automáticamente esta ley, fueron determinantes para evitar que los estados de excepción fueran utilizados de forma autoritaria. Es importante recordar que, con la Constitución de 1991, los estados de excepción no suponen la extinción de los derechos y garantías constitucionales, sino únicamente una limitación de carácter transitorio que se levanta una vez vence el plazo de la excepción. Luego, en 1995, el entonces presidente Ernesto Samper decretó la conmoción interior para luchar contra la delincuencia común y la guerrilla. Utilizó esta figura para fortalecer la justicia, tomar medidas contra la congestión judicial y tipificar nuevos delitos. La Corte Constitucional, siguiendo las consideraciones de la sociedad civil, argumentó que las motivaciones que presentó el presidente Samper no eran suficientes para activar el mecanismo extraordinario y precisó que estos ajustes podían hacerse por las vías ordinarias. En el 2003, el entonces presidente Álvaro Uribe buscaba una segunda prórroga del estado de conmoción interior decretado el 12 de agosto de 2002. En esta ocasión, la Corte consideró que había faltado el concepto previo y favorable del Senado de la República para continuar con esta medida y negó la prórroga. Esto dejó sin vigencia las zonas especiales de rehabilitación, creadas en Arauca, Sur de Bolívar y Sucre, para facilitar el combate de las fuerzas militares contra la guerrilla y los paramilitares, pero que estaban causando violaciones a los derechos de los ciudadanos en estos territorios. Estos dos casos muestran la efectividad de los controles a los estados de excepción, para garantizar que únicamente se usen de manera extraordinaria y que exista una barrera de contención que impida que su aplicación cause graves violaciones de derechos humanos.